El Diario Nacional de Venezuela vuelve a su versión impresa a partir del próximo 3 de agosto. Así lo confirmó el lunes Jorge Macriñotis, gerente del periódico que estuvo dos años y medio sin circular y que hace un mes recibió un embargo de la justicia venezolana. Yo creo que hoy es un día simbólico para decirle al venezolano que tenemos la oportunidad, sin miedo de decir las cosas como son. El Diario Nacional vuelve a la calle con y para la gente. El 15 de mayo un tribunal de Caracas ordenó el embargo a la sede del medio como parte de la indemnización por daño moral de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia, tras una demanda del número 2 del chavismo Diosdado Cabello. Pero el pasado 10 de junio la justicia venezolana elevó a 30 millones de dólares dicha multa, hecho que ha sido calificado por Macriñotis de ilegal e irregular. Pese a las decisiones judiciales, el regreso del diario a la calle será bajo un formato de suscripción a través de una página web para que los lectores reciban el periódico en su domicilio o en otra dirección que deseen. La primera edición será de aniversario, ya que el 3 de agosto el Nacional cumplirá 78 años y posteriormente serán ediciones diarias. El 14 de diciembre de 2018 circuló por última vez como impreso el Nacional por la falta de papel y en medio de un escenario que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa calificó de asfixia.